Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Y si no lo amas, que tu mirada era así, yo no te puedo olvidar Te necesito por mí, te necesito por más Que mi vida era así, te lo tengo por dejar Porque amor, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Solo, 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 no puedes amar Que sin tu amor no puedo morir Solo, 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 no puedes amar Que sin tu amor no puedo morir Que solo tú, solo tú mi amor Pachillando mi corazón de alegría Que no sabes todo el momento Que te quiero Baila, baila, baila Cumbia, cumbia, cumbia Tu amor, tu amor Solo quiero pensar que me amaras Y que no me estás olvidando Hacerte porque no me pensarás Porque sé que no me estás amando No te puedo olvidar No te puedo olvidar Solo, 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 no puedes amar Que sin tu amor no puedo morir Solo, 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 no puedes amar Que sin tu amor no puedo morir Que sin tu amor no puedo morir Que sin tu amor no puedo morir Con tu amor no puedo morir ¡Gracias! 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 ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Vamos arriba! ¡Mueva la colita! ¡Mueva la colita! ¡Mueva, mueva! ¡Mueva la colita! ¡Mueva la colita! ¡Mueva la colita! ¡Vuelo! de luz ahora Pascal, ¿Cómo dice? es suavecito suavecito con mis cubles ¡54! ¡sigue,sigue,sigue! les palmas arriba si quieren que la gente siga todo el mundo con las palmas arriba ¡Palmas! 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 Seguimos bailando al ritmo de cuca de amor, que no suele irse así. ¡Palmas! 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 Tu boca es la pura y loca, esa pura y loca que me está matando. Pero de tus ojos hay iluminados, una luce por todo mi pasado. ¡Palmas! 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 Soy enamorado, enamorado de ti 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!